Ya, 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 hoy sí, hoy sí, mi jefe, hoy tenemos un contenido, mire que está para chuparse los dedos. Delicioso, delicioso, delicioso. Exquisito hoy, un contenido hoy solo para conocedores, mi jefe. Pero muy conocedores, jefe mío. Ya lo sabe. Hoy tenemos la fragancia del periodismo automovilístico. Oye, yo me voy más para allá, mi jefe. ¿Un chino más para allá, mi jefe? Sí, claro, un más para allá. ¿Pero en qué te se va? ¿Una 11, un carro público o un motor? Yo me voy en un Serena Williams. El guay, se me va lejos entonces, mi jefe, su carrito llega lejos. Ya lo sabe, mi jefe, la cabina hoy se engalana, mi jefe. Pero, ¿a media, a alta o abajo? No, 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 más para allá de lo alto, mi jefe. Ah, pero. Ah, pero te estoy diciendo, mi jefe. Tú trajiste. Hoy, hoy, hoy se trajo alguien. Ya lo sabe. Uno, uno, ah, con el. Ahora, tire, 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 tire un kilimón, a ver, a ver, ¿de quién usted cree que se trata? Le doy una pista, una pista pequeña. Sí, sí, dale. El, la persona al día de hoy invitada es periodística, es periodista. Sí, lo sabemos, lo sabemos que es periodista. Pero se graduó de mercadólogo. También lo sabemos. Pero estudió y trabajó mantenimiento predictivo. ¿Qué? Sí. Hiciste un análisis de todo. ¿Tú sabes cómo le llaman eso? Pequeño Larú. ¿Cómo? Pequeño Larú. ¿Tú sabes que es un libro grande? Es real. Dicionario. Hoy tenemos a uno de los pilares, a uno de los influencers más grandes a nivel automovilístico en República Dominicana y parte del mundo. Porque el tipo anda viajando. Mira, yo creo que él vive en un avión, bro. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Yo creo que salió en los días de la entrevista y él se va en un avión. Yo creo que sí. El día de hoy tenemos a Guaroa Ubiñez en la cabina. ¿Cómo te sientes, mi hermano? No, señores. Yo creo que a ustedes le pusieron mucho de más. No, no. Tenemos que hacer unos ajustes. Claro que sí. Súper contento. Qué bueno. Y gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí en esta cabina. Está muy ápera. Yo intenté en un momento determinado hacerlo con un mini, pero ustedes se fueron demasiado alante. Ustedes me pasan y me doblan el mini así. Qué bello. Que Dios se lo bendiga el estudio. Amén, amén. Y que venga mucha cosa buena. Mucha, mucha más cosa buena. De más está decirte que esta es tu casa. Gracias, Juan. Y de manera... Me voy a atribuir estas palabras que le voy a decir al señor Guaroa. Fluya, fluya, mi jefe. Fluya, fluya, fluya. Tú sabes que yo, loco, en Guaroa me pongo melancólico. Fluya, fluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Loco, porque... ¿Tú sabes por qué me pongo melancólico? Porque Guaroa ha sido una persona que siempre ha estado disponible para cada proyecto que Autorrespuesto a mi carro y a la pintura han desarrollado. Es una persona que no ha apoyado si es al 100, no. Al 1500. Real, ¿no? Y cuando yo le tiro a Guaroa, necesito que tú vengas para el programa. Oye, no me puso ningún pero ni nada. Me dijo, déjale para allá, mi hermano. ¿Qué día? ¿Qué hora? Digo, venga. Y estamos aquí. Gracias, mi hermano, por eso. Y de más está decirte nuevamente que esta es tu casa. Cuando tú quieras, al día que tú quieras, damos tu vuelta, hermano. Muchísimas gracias de corazón. Ustedes saben que igual la plataforma de nosotros es de ustedes igual. Y seguimos. Y esa es la parte bonita de este negocio. Cuando uno hace esas uniones. Eso, para mí, es de las cosas que yo me he disfrutado. Excelente. Y tú sabes que a la gente hay que darle de una vez en materia. O sea, ya nos enamoramos en público. Ya la gente sabe que hay que llamarle en esta cabina. Igual que el carro. Pero mira, Guaroa, yo voy a entrar de una vez picante. No, no. Tienes que llamarme a Guaroa. No me puedo entrar de una vez con Guaroa picante, mi jefe. No, así no. No, no, así no. Tú me estás frisando la entrevista. Tú me estás como... No, no, no. Picante no. Mira, y en esta entrevista del día de hoy no quiero que me tope abajo, López. No, no. Tú me topas mucho. Tú me topas mucho. Ay, Dios. ¿Dónde nace Guaroa Uvinas? Yo nací en Santo Domingo. Santo Domingo. Sí. Pediatría, especialidades, yo creo que fue. Sí, en Santo Domingo, en Gascua. Eh, pero me crié en Santo Universitario. Es popi, es popi, es popi. Es popi. Guaroa, es popi o es guau, o es intermedio. Yo soy popi igual. Popi igual, hay un mixto, hay un mixto. Yo soy un mixto porque yo te salto un día oyéndote uno de invoking. Es guau. Así a mi hija me dicen, papi, pero es que sé. Ay, mija, hay que diversificar el oído. Exacto. Tú sabes que cuando el popi guau tiene una ventaja grande. ¿Cómo cuál? Viejo, navega los aguas. Claro. No hay limitante. O sea, yo sé que Guaroa es 4x4. Tú te lo puedes llevar guau y el popi está en tu agua. Pero, ¿dónde fluye mejor Guaroa? En el guau. Yo creo que hay que llevárselo, hay que llevárselo para la cuarenta y dos. Tú sabes, tú sabes que, no, y estoy loco por ir por ahí. Vamos a tener que llevar. Atención, atención. Atención, cuarenta y dos. Vamos a frenar para allá con Guaroa. Ya damos un testeo durísimo allá. Pero ve acá, Guaroa. Nosotros para allá, ¿en qué carro bajamos? No, en lo que ustedes quieran. Pero hemos pedido a tu nos apretado. Durísimo. Guaroa, consulta técnica. Ahí comenzamos a escurriñar ahí, a mirar. ¿Por qué no seguir con la carrera de mercadeo? Déjame decirte, yo no concluí mercadeo. Ok. Ok, yo no me gradué de mercadeo. Yo hice como cuatro, cinco, cuatrimetres. Me puse a trabajar y yo soy adicto al trabajo. Eso es algo que a mí hay que como recordármelo y decir, hey, hey. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Pero, pero el trabajo, ¿por qué no se fue por esa misma vía del mercadeo? O sea, ¿por qué no concluí la carrera? ¿Por qué no seguí por esa misma línea? ¿Por qué no...? Tú sabes que yo estudié... Mira qué pasaba. En el proceso de... Cuando yo entré a la universidad, o sea, yo estudié en Santa Marta, me graduo, me pongo a trabajar sacando fotocopias en Xerox. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo decidí pagarme la universidad porque la UAS, los horarios que me daban, no me dejaba seguir trabajando. Y yo me había acostumbrado a recibir dinero. Ok. ¿Entiendes? Mi papá, un tipo que me... Yo tengo curso en cosas que yo ni semen. O sea, yo he hecho técnico en epeliología, que en cuevas. O sea, yo he hecho pintura, un montón de cosas. O sea, ¿tú has hecho curso de cuevas? Yo he hecho curso, viejo, yo he hecho curso de la cosa que tú me lo vas a imaginar. Yo he hecho un curso. Pues papá no le paraba. Papá es un tipo que ha estudiado mucho toda su vida, ha escrito como 20 o 30 libros. Un tipo muy reconocido en temas de literatura. Y él quería que yo no estudiara. Pero, ¿qué pasaba? Que él estaba... Era porque yo lo hiciera en la UAS. Yo estaba en la versión de... Quiero hacerlo en una universidad donde me permita tener un horario para trabajar. Ok. Entonces, comienzo, entro en la católica y lo cojo en el horario nocturno. Entonces, en eso, estaba trabajando fotocopias y me hacen la oferta para trabajar. A visitar médica. Cuando te van a triplicar o a cuatriplicar el sueldo. Y te dicen, sí, lo que pasa es que a las seis de la tarde tú todavía estás esperando un médico. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que yo tuve que decir, ok, pues déjame coger las clases que son más tarde. Exacto. Para ahí, pero viejo... Tuviste que hacer un rejuego ahí, un rejuego. Eso se hace casi imposible. Y más cuando tú estás comenzando, te están dando la oportunidad por primera vez en visita médica. ¿No será que Guaroa se vio bonito con su saco, la colbata, el maletín en la mano y los medicamentos adentro? Y te dijo, fue para todo el mundo y el viejo dice, el mundo lo mío es el medicamento. ¿Tú sabes? ¿O tú no oyes que le triplicaron el sueldo, mi hija? Sí, pero eso te digo. O sea, el pana estaba trabajando en fotocopias y ahora lo pusieron en visitadora médico y el tipo está ganando a la funda. Pero tú sabes qué fue lo que... No, porque yo no sé que he sido mucho de saco. Ay, no. No relajes, Guaroa. Pero tú eres popi, Guaroa. Tú eres popi. Este es el perfil de saco, bro. No, no, no. No, de verdad. O sea, yo me lo... O sea, yo he tenido época en la que he usado y tengo un... No es cuando traje. Pero a mí me gusta vestirme así. Ok. Yo necesitaba llegar a un punto en mi vida donde no me pudieran cuestionar cómo yo me vestía. Ok. Sí, pero tú no podías llegar así como visitadora médico. No es imposible, pero tú sabes lo que hacía. Que yo me mandaba a hacer camisas con los logos de los productos. Y en 100 días de la semana yo andaba con mi camisa de zapueta manga corta. ¿Entiendes? O sea, a mí no... O camisa manga larga con los logos de la compañía. Nosotros mismos lo pagábamos con tal de no tener que utilizar la chaqueta con la corbata, etc. Pero, pero... O sea, que eso no fue... Pero yo como que te veo como hombre de negro, así como... ¿No entiendes? Como... Como menimblá, menimblá. Sí, llegó el tipo, lente, la baja. Yo como que te perfilo así. Pero más relajado. Pero, ¿qué tal le fue a Guarón Viñez como visitadora médico? Yo tengo que dar demasiada gracia. Yo tengo mejores amigos. O sea, amigos que serán de por vida. Eh... Yo no sé cómo agradecer esa parte de mi vida. Eh... Me fue muy bien. Eh... Hice 14 años de visita médica. 11 años en la última compañía. Donde todavía el sol de hoy tengo acceso a los almacenes. Ok. Ah, pues está frío. Quedate frío. Entiendo. Quedó por la puerta abierta. Entiendo. O sea, y eso para mí... Y yo no lo hago. Yo respeto. ¿Entiendes? Yo soy muy respetuoso. De casualidad, y que usame que te interrumpa, ¿esos almacenes son del Viágara? No. Eh... No. No. Nada de eso. No. Déjame decirte. Esos medicamentos de Pfizer. Entonces, ellos son... Ellos son los que distribuían Pfizer. Y sí, claro que uno tiene acceso, pero no a esa... Son como... Esos son de distribución. Los que son de crear... Elaboración. Porque no se llama fabricación. Se llama elaboración como medicamento. De elaboración nacional. Entonces, eso era lo que yo trabajaba. Ok. ¿Y dónde decide Guarroa? Hacer la transfusión. No, todavía le falta un paso más, brother. ¿Todavía? Sí, él te falta un paso más. Otro curso. Sí, o sea... ¿Por qué Guarroa hizo mantenimiento predictivo? Proactivo. Proactivo. Eso fue con Fernando Suárez. Ok. En Santiago. Ese era el programa de Fernando. Fernando... Yo lo conocí en Santo Domingo. Hoy no somos amigos. Santo Domingo Motos. Espérate, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? No, porque la cosa... Tú pones la cosa donde van. Yo le... Yo no sé cómo le... Esa otra de las personas que yo tengo mucho agradecimiento por él. Siempre le voy a agradecer muchas cosas. Pero lo que más le voy a agradecer, más que cualquier acceso a los programas de él, fue que me abrió la puerta de su casa. Ok. Y yo así soy con la mía. Cuando yo te abro... Para mí es un espacio sagrado. Y así le cuidé. O sea, así me comporté. Pero no... Hay cosas como que no me cuadran. Si él se fue... Te trató y te dio espacios especiales, ¿cómo es que no son amigos? Ya, mira, llega un... No, te voy a decir una cosa. Yo soy un tipo muy lineal. El que me conoce a mí sabe que yo soy una sola línea. ¿Tú entiendes? O sea, yo no... Y si tengo que decir una cosa, la digo y punto. O sea, tú no vas aquí. Tú no eres doble cara. Tú no eres doble cara. Una sola. No, es el problema mío. El problema es que la gente asume que yo soy conflictivo o que soy muy crudo, que soy muy agresivo con mis comentarios. Pero es que... ¿No será que Ubiñe es privón? ¿O que él entiende que está allá arriba y que el otro está muy por debajo? Mira... Y que él es el patrón para mí mismo. No puedo hacer... No te puedo decir aquí la formación profesional mía, porque va a ser despectivo para el programa y te lo voy a ensuciar el programa. Pero créeme que yo nunca me creo la historia. Ok. O sea, yo sí sé el valor que tengo como humano. Pero el profesional me lo tienen que estar acordando. Ok, ok, ok. O sea, yo sé que soy un buen amigo. Yo sé que soy un tipo inquebrantable. Si se armó, se armó. Yo voy a estar... Yo soy el primero que me voy a poner ahí. Yo voy a tratar de evitarlo. Pero yo estoy ahí. Hasta cierto punto. Pero yo... Pero si hay que arrancar, hay que arrancar. Guarón es el tipo que si el carro se quedó, está cambiando la respuesta. Está sacando la respuesta. Guarón es el tipo que se para en medio de la calle y te pregunta si hay algo que yo puedo hacer por ti. Ok. Y si tengo que empujarte el carro, lo voy a hacer. Si hay que tirarlo. Si hay que tirarlo, tú... Pero, mi rey... Pero... Estábamos grabando un video con Al en Miami. Estábamos en la calle 8 en estos días. Y le digo yo... Una señora en el mismo medio de la calle... Y nosotros... Al, esta grabación hay que parar. Paramos la bicicleta. Era bicicleta eléctrica. Y comenzamos. Y al final yo le pude prender la guagua. No sé cómo. La guagua se prendió. Yo creo que era la doña que estaba nerviosa. Porque yo no soy mecánico. Ok. Y le prendimos el vehículo. Y la señora... Feliá. ¿Qué sé yo qué? Eh... No sé... Ese es... Eso soy yo. Esa es la parte que yo sí protejo. Ok. Tú no eres mecánico práctico. O... No eres mecánico ni teórico. Ni práctico. No, no, no. Pero tú eres... Tú eres conocedor. Pero muy. Entonces... Demasiado. Demasiado. Tú vendrías siendo como esos panas que dicen... Sabes que mayormente en los talleres... Cuando llega uno que es nuevo. Que es muy teórico. Dice... Ahí llegó el teórico. Espérate. Lo que pasa es que... Pregúntale al teórico. Dile al teórico que te diga... ¿Qué sería? Tú sabes que yo he tenido problemas en Miami. Con el carro que nosotros tenemos allá. Porque entonces yo le digo... Es que eso no funciona así. Pero que... Y entonces... Al final funciona como yo he dicho. O sea... A los mecánicos. Tú le dices... No, brother. Eso no es así. Sí, porque allá es muy diferente aquí. Aquí para mí... Un mecánico... No es que allá no lo preparan bien. Lo que pasa es que... Se prepara uno... Y entrena a los otros. Ok. ¿En Miami? En Miami. ¿Y aquí? Aquí no. Aquí está todo el mundo... Aquí todo el mundo tiene que prepararse. Porque tú no sabes... Si el mecánico cabeza... El mecánico cabeza termina siendo el dueño del taller. ¿Entiendes? Muchas veces. Muchas veces. Y entonces... Ya está todo el mundo alineado. Ya él puede descansar. Esa responsabilidad en una gente. Allá... El truco es... Cobrate. Entonces... Uno ha tenido que aprender. Yo... A mí me ha tocado aprender. Porque es que yo soy... Yo no puedo ver a mi carro haciendo un mantenimiento sin ver. O sea, tú tienes que estar ahí. Yo tengo que estar. Y yo he dejado talleres... Yo he dejado talleres porque yo no puedo ver. Y yo le digo... Yo no... Yo no... Mira... A mí no me preocupa que tú te vayas llevando. O sea... Ese no es mi temor. Guaroa... Entonces tú eres de los clientes complicados, brother. Porque... Imagínate... O sea... El tipo alante... O sea... Y yo así, loco. Mira, sí. El aceite... Y ahí tú le dices... Falta ese tornillo. Falta esa tuerca. Sí, pero no pasa. Pero yo no puedo. No puedo. O sea, ahora ya yo estoy en una fase donde yo lo que hago es que cualquier mantenimiento lo hago mientras estoy de viaje. Llevo el carro y le doy el mantenimiento. Pero si yo estoy con el carro... Ay, boludo. Ay, boludo. Yo tengo que estar ahí. No, yo te he dicho. Yo he tenido problemas con... A mí hubo un día que yo me puse tan intenso en un taller que me dijeron... Bien, te vamos a entrar. O sea... Te vamos a entrar. Así como lo dijeron... Cógela allá, bebé. Cógela alicante. Cógela alicante. No te muevas. Y ya eso es todo. Y yo... Y yo te voy a hacer preguntas, pero no te ofendas. Y es para yo aprender. Y sí, además de eso, tuvimos una compañía de garantía de motor y transmisión. Que gracias a eso, yo digo que los problemas de los carros me cotaron dinero a mí. Ok. Porque cuando los carros comienzan a fallarte y se dañó, se fundió este carro, se dañó esta transmisión... Tú comienzas a notar cuántas millas tiene el carro. Tú tenías mucha data del carro. Exacto. Entonces yo comencé a decir, pues mira, todos los problemas de esta marca están pasando a partir de tantas millas. No le hicieron mantenimiento, pero después de hacer ese mantenimiento, puede fallar. Entonces comenzamos a hacer data. Ok. Como dices que la contenías, ¿por qué el proyecto terminó? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy en una parte donde estoy concentrado 100% en Carrima. Ok. O sea, para mí Carrima es mi foco, mi norte, mi todo. Pero espérate, estamos volando un gran pedazo. Estamos volando un gran pedazo. O sea, Guarón Viñe es visitador a México, ¿verdad? O sea, el curso que usted dijo, ok. Pero, ¿dónde Guarón Viñe decide entregarse en cuerpo y alma? Dice, ya, oye, ya no quiero que te traje bonitoso, ya no... Cero saco, cero saco. Mira, fue muy difícil porque ya yo tenía una hija. Ok. Y yo tenía responsabilidades. O sea, yo desde que trabajo la primera vez, yo me... Mi primer sueldo yo cogí el teléfono de la casa. ¿Entiendes? O sea, yo siempre he tratado de aportar. Ok. O sea, ¿qué pasa? Que tú soltás un trabajo por un sueño, es complicado. Difícil. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo...? ¿Cuándo fue? Estando en la Romana, mis conversaciones con los médicos ya no eran del medicamento. Era hablando de carro. Espérate, espérate, espérate. Ellos lo saben. Hay que llevar, hay que llevar palos de pisilina. Espérate. Mira, el motor de Arraki. ¿Tú sabes qué? Yo le decía, doctor, es que yo era... Doctor, ¿quién fue que le pintó las cosas? Los cálips eran el carro. Y yo era fulano. Doctor, ¿qué chopotan esos cálips? Vamos a hacer algo. Y el doctor se quedaba mirando. Y decía, pues este tipo tiene que estar... Y decía, yo en mi próximo viaje le voy a resolver ese problema. Y yo vení y le compraba unos covers de esos. Pero estoy hablando de viejos hace 12, 13 años que eran acabados de salir. Esos covers, porque esos covers no tienen... Y yo le llevaba esos covers. Mira, para que le pongan esos covers. Diantra, igual, qué lindo. ¿Sabes lo que haces? Y eso, imagínate tú. O sea, esa pasión por los vehículos, tú siempre la has tenido. Yo veía los parqueos. Doctor, y esa planta que usted se compró. Guarón, entonces fácilmente, si tú andabas con los medicamentos que paraban... Yo no hablaba de eso. La diarrea, tú le decías, mira, ese medicamento es para la diarrea. Y ese medicamento es para el fluido, lo catalítico. Que te va a ayudar a ti a ayudar a la inyección. Es un aditivo. Es un aditivo. Y esa partida es para la gasolina también. Ya yo no hablaba, mi hermano, te lo juro. Yo lo he ponido. Dice, doctor, hay que hablarle de esto. Mira el catálogo ahí, doctor. Déjamelo ahí, déjamelo. Mira la muestra médica ahí. Donde yo lo vea, me decía, donde yo lo vea. Y me trataron maravillosamente. Pero ya yo... Incluso hubo médicos que bajaban a Santo Domingo. Y yo andaba con ellos en la venta resolviéndole una suspensión, resolviéndole una cosa. Era mi fin de semana. Pero tú no andabas en saco, ¿verdad que no? Papi, en tiché. En tiché. Entonces, eso, esa relación bonita que se fue creando, todos los médicos comenzaron a preguntar, Guaro, ¿qué tú opinas de esto? ¿Qué tú opinas del otro? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez estoy sentado en un sitio y me dices, Guaro, pero es que tú sabes tanto... Yo leía todos los días de carro. Todavía el sol de hoy leo. Todos los... Loco, todos los días yo tengo que leer algo. Ok. Hasta para el programa de radio. Guaro, y una pregunta que te hago en ese mismo punto. Ya que tú lees mucho. Hay veces que saber tanto te hace sentir mal. Ejemplo. A veces tú ves que una gente hace un comentario en las redes sociales de X o Y marca que tú dices, vea, Kai, ¿y este disparate que te hablo de este pana? Porque a veces la ignorancia te lleva a un nivel donde tú vives como relax. Como que todo para ti es algo como... No le da importancia. Pero cuando tú conoces tanto de la materia de automovilística, ya se te hace difícil digerir lo que otras personas te puedan decir porque puede ser que te lo halles como chocante, como que está hablando de disparate. Mira, yo... Yo me... O sea, todavía, desafortunadamente, me sorprendo con la... Con la facilidad en que mucha gente escribe un disparate en las redes sociales. Sin importar los niveles. Ok, porque a veces tú tienes una gente que tú la tienes en una posición en tu mente, en la tuya, y el tipo salta con un comentario que tú dices... O sea... ¿Pero te da para comentarle? Depende mi estado de ánimo. Entonces, ahí... Pero soy muy directo. Ahí hay que tener detalles. O sea, como tú eres tan conocedor, cuando tú ves esos comentarios y esas publicaciones, tú dices, no, él no pudo haber escrito esto. Sí, me pasa. Y te choca. Y fácilmente tiene el vaso de agua... No, espérate. Yo tengo que responderle. A veces sí. A veces trato de que todos los libros que uno se ha comido de inteligencia emocional hagan algo por la vida de uno. Yoga, yoga, yoga. Viejo. Viejo. Vale, bajo dos clíes al aire. A ver si me refresco. A ver qué o qué. Verifico. Sí, sí, es que estoy incómodo. Pero es difícil. Y sobre todo, hay cosas que tú no la vas a poder responder en un texto porque no tiene el tiempo. Exacto. O sea, si tú pudieras responder en nota de voz donde se responde, fuera un palo. Porque tú dices, mira, viejo, lo que está... Pero a veces tú vas a estar conduciendo. Guarra comentó, ¡Uh! Gracias. No, y lo chévere es cuando comienzan a ver... Y comienzan a ver... Y tú no vas a ver like a lo que comentaste. Like, 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 like. A todo lo que... Hubo uno en estos días que me dice a mí, deja de estar hablando cosas en inglés. Que se yo, que se yo, cuánto. ¿De dónde tú crees que tú eres? ¿Tú lo que eres dominicano? Y yo le pongo, viejo, pero... Tu Instagram es Manny The Best. Vamos a organizarnos. Muchachos, todavía. De voz. Sí, saludos a Manny The Best. Oye, todavía. Saludos pa' Manny The Best. De best. Papi, pero es que fue. Lo que pasa es que hay que analizar antes de comentar. Sí, realmente se fue con el... Se fue con el... Es el que más risa me ha dado. Los otros yo le he respondido a mucha gente. Ok, ok, ok. Hemos visto que también nuestro compañero Ubiña había trabajado en botes. Tengo conocimiento de botes, de embarcaciones. Yo salí tres veces del país por embarcaciones. Eh, espérate. ¿Pero para Puerto Rico, bro? No, mire. ¿Usted tiene tu visa, bro? ¿Tú tienes tu visa, verdad que sí? Señor Lien, gracias a Dios todavía. Pero tú no... ¿Vayna a botes para Puerto Rico? No, nada que ver. No, 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 no. ¿Vayna a botes? No, no, no. No, no, no. Nadie te dice la saoda, Nadie te dice. Si tú y yo nos vamos en botes. Tú sabes que pasa, ¿verdad que sí? Puerto Rico. No, no fuera... No, pero no desde aquí. O sea, yo he salido para entrenamiento. Eh, yo fui a New Orleans. Perdón, perdón. ¿Y de allá para acá no viene en Yola? O sea, es imposible. No, es avión, es avión. Ah, pero de allá para acá no hay Yola. Ni de aquí para allá. No, de aquí para allá sí hay, por Puerto Rico. No, pero no es, mi jefe. No es. No es. Ok, ok, ok. Yo me tiro los videos de eso porque para mí es un mundo, hombre. Eh, sí, he tenido entrenamiento en motores fuera de borda, Mercury Marine, dos veces. En el 2013. 2013, 2014, para Wisconsin, en Oshkosh, para ver la fábrica de los motores. Y ahora, el año pasado, creo que tuvimos otro acercamiento con Mercury. Lo tenemos muy... Porque la jefa de PR, de Relaciones Públicas, para América Latina, es muy amiga mía. Ok. Y entonces, nos tiene muy pendiente. Pero entonces, ¿por qué...? Y aquí y automarillo. ¿Por qué no seguiste esa línea de botes? Aquí nos rompería eso. Vaina, crucero, yate. Exacto. Mira, si lo... Exclusivo, exótico. Mira, si... Si los carros, el mundo es así. En los botes, es más cerrado. Mmm. Es muy cerrado. Tú dices, para la entrada. Eh... O sea, el grupo de personas que se conocen, que tienen embarcaciones, que viven de ese... De ese mundo, todos se conocen, pero no... Ni siquiera como nosotros. Ok. Pero tú entiendes que ese es un círculo más cerrado. Eh... No... Yo no digo... No... No hablo de los círculos, sino... Yo lo vi más pequeño, porque cuántas... Yo lo veo en base a negocio. Ok. La razón por la cual dije... Yo dije... Yo manejaba 37 productos diferentes en visita médica. Y yo decía, si cada uno de esos productos me dejara solo 5 mil pesos, yo ganara más del doble de lo que me estoy ganando. Sí. Ok. Entonces, yo dije, pero vamos a comenzar a promover cosas, productos o servicios, que me dejen un poco más de dinero. Y si yo llego a 10, pues ya yo pasé. Ok. Entonces, en el mundo náutico, ¿cuántas casas que vendan productos náuticos hay? Muy pocas. Pero son exclusivos. Porque también el público que hace ese tipo de servicio no es regular. Pero no ve mucha publicidad, porque no tiene el tiempo. Entonces, muchos de ellos... Recomendaciones. Sí, no, y muchos de ellos son los dueños de los mismos negocios. Son dueños de otros negocios. O sea, al final se puede. O sea, yo no digo que no. Ok. Aquí hay pocas personas que hacen ese tipo de contenido, sí. Aquí yo no me he visto un solo muchacho que hay como un capitán de una embarcación y se le ha pasado haciendo contenido. Y está muy bien que lo haga. Aquí los capitanes de esas embarcaciones pequeñas, dos o tres camarotes, lo hacen muy bien. Tú sales con un tipo de eso y con esos tipos atracan a los barcos. Eso es increíble. Pero lo atracan... Atracar, atracar. A la gente que está arriba. ¿Cómo así que atracan? Atracar es cuando los parquean. Pero con pitores manos, con pitores manos o... Yo sé que es cuando los parquean. Ah, ok. O sea, el parquear un barco es... Atracar. Atracar. Yo no sabía eso, mi jefe, ¿no? Sí, es un mundo muy bonito, muy bonito. Porque entonces va a depender de cómo son los barcos, de qué materiales son, qué tipo de... O sea, todo es un mundo. Es un mundo. Guaroa, entonces, ahí me invito. Y se la voy a pasar a mis compañeros. ¿Tú te imaginas a Galvani vendiendo un bote? Muchacho. Ya, 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 ya. 35. El mejor vendiendo bote, mi jefe. El mejor. Mercury atrás de mí. Motor a borda. A dos unicornios inflables. Pues bien, Guaroa. Guaroa ya decide... Soltar los botes, soltar... Los visitadores médicos. Los visitadores médicos dicen, bueno, ya. No, porque lo de los carros fue estando con los... O sea, lo de los botes fue estando con los carros, ya. O sea, ok. O sea, los botes no fueron primero que los carros. O sea, no. Iban a la par. Iban a la par. Fue con los carros. Fue producto del trabajo que se está haciendo con los carros. Que me... Que tengo ese acercamiento con... Ok. Con los botes. Y a Alex y Medina le tengo que agradecer mucho eso. Alex y Medina. Pero... Pero no, no, no el de cosas. Se llaman igual, pero no. Era una persona que quiero mucho. Ok. Ok, ok. Pero no es el que ustedes están pensando. Ok. Porque también así... Mira esas risitas. Porque también... Porque también... Son cosas que coinciden. Porque también es bueno resaltar... Que hay un Guarroa Ubiñe que es escritoro. ¿Verdad que sí? Ese es mi papá. Doctor. Sí. Claro, mía. Usted no escuchó al principio de la entrevista que el libro... Él tiene más publicaciones mías en Google que yo. Sí. Real, real, real. Real, real. Tu boca papá. Y yo... Pa, yo encontré una mía. Tengo que darle 10 de él, 12, 15 de él. Vendo. Me encontré algo mío. Sí, sí, sí. Y es así como arañando. Me encontré alguna publicación. Sí. Guarroa, entonces... Entras al mundo de los botes. Pero sigue la línea de los vehículos. O sea, cuando tú entras al mundo de los botes, no te distrajo de la línea de los vehículos. El altamar, los pescados, la muchacha bailando y la uva. Y el atraco, el atraco. El atraco. Y el lifestyle. Porque hay un lifestyle. Tú sabes cómo es el estilo de vida. No, no. O sea, tú seguiste enfocado. Es que yo siempre he sido un loco con los carros. Pero, pero, pero... Chequea. El pana ya no quiere el traje. ¿Verdad? Chévere. El pana ya anda medio es porque esto que lo otro. Ya lo que conlleva lo llevaría a hacer a la vida en bote, brother. Sería... ¿No te imaginas? No. Un baño, unos tres. Una calle a este car. Mira, lo que pasa es que yo me montaba en una embarcación. Y yo estaba pensando en qué yo iba a enseñar a la embarcación. Ya mi cabeza estaba en trabajo. Ok. O sea, yo me he montado en bote y le he pasado muy bien en bote. O sea, eso es muy normal. Pero cuando yo estoy en un evento y estoy montado en una embarcación, yo quiero ver qué audiovisual yo voy a terminar entregándole a la gente. Ok. Quiero nutrirme. Entonces, en esa época, mi inglés no es perfecto. Pero imagínate en esa época. Era mucho menos perfecto. Si yo tenía que prestar mucho más atención... Ok. Yes, yes. Yes. Please. Thank you. ¿Tú entiendes? What it? Passation of water. Entonces, tú tenías que prestar más atención a lo que el tipo... O sea, yo tenía que mirar mal a la boca, al ro... Para entenderlo. Ah, pues, en interpretarlo. Sí, porque yo era el único negro africano en un club de rosado. Oye. ¿Entiendes? No, nosotros llegamos al color del abril. A nosotros. Nos tiran de la barca a nosotros. A ese morenito que se lo come tú. Viejo, yo era el negro. Yo era el negro. Es que se sabía que no era americano. O sea, ellos estaban clarísimos. Y ahí conocí yo a la gente de Swan People, que eran los de A Monster Pantano. ¿Ustedes se acuerdan de una serie que se hizo? Ahí conocí yo a esos tipos. Bregando con los botes, como en el 2014, por ahí. Pero no. Es que yo estaba en trabajo. Es que es lo que te digo. Mi mente... Yo tengo que desconectarme. Es decir, dejé todo el equipo. O sea, hoy es para disfrutar. Guaroa. Ok. Guaroa. Una pregunta que quiero que me la responda con suma sinceridad. ¿Te has visto en la condición donde dice... Me quiero ir. Quiero soldado de esta vaina en banda. Claro. ¿Y qué te motiva a seguir? Tú sabes que Dios te manda unos mensajitos. Ok. Yo no soy un tipo de iglesia. Yo no soy un tipo de iglesia, pero tengo mi relación con Dios. Ok. Yo agradeco diariamente. Y lo programa, lo inicio dándole la gracia. A veces tú... Yo estaba... Imagínate tú. Yo estaba ganando cerca de 100 mil pesos mensuales. A sentarme a dar grito en un rincón de una casa que estaba a punto de que me la quitaran. Porque yo no había hecho los pagos. ¿Cuándo eso tú eras visitador a médico? Yo había soltado la visita para vivir el sueño. O sea, para... Ya él quería visitar su carro. Y yo salía... Yo era una máquina disciplinada, loco. O sea... Yo tengo un listado de todos los dueños, de todos los negocios, de la Núñez, de la Rómulo, de la... O sea, yo peiné a pie. Yo parqueaba el carro, lo peinaba. O sea, yo me decía... O sea, y tú andabas en diligencias, buscando el brave. Y de ahí salieron varios negocios que todavía el sol de hoy siguen en la compañía del 2003. Ok, muy importante. Y esa... Ahí me invito, Caliente. Esa persona que en su momento no creyeron en tu persona o en el concepto, ¿llegó más para adelante así cerrar negocios con ellos? Bueno... Hubo algunos que se burlaron del trabajo de uno. Hubo uno que me hizo una jugada muy fea. Y ese... Después... Y eso yo no estaba como estoy ahora, que tengo que dar muchas gracias a Dios. Ok. Yo estaba a un tercio, un 25%... Tú estabas pinito, tú estabas pinito. Pero estaba ya con... Ya había reconocimiento. Ok. Y después vino a pedirme y yo le dije... No, papi. No, tú... Tú pensaste, te equivocaste conmigo. No creíste en el proyecto. Sí, te equivocaste feo conmigo. Y ha venido... O sea, a través de varia gente tratando de contactarme porque le interesa. Y yo le dije, no, pero hay una lista de precios. Ok. Y cómo... Y cómo se siente Guaroa cuando... Cuando él en ese momento ve a esa persona que cree en él. En un momento que nadie creía en ti. Que tú dices, mire, este tipo me abrió la puerta. Lo tengo y... Activo. Lo cuido. Y si no lo tengo... O sea, si no... Si él no puede... Pero bajo unas condiciones muy especiales... Si él no puede, yo sí puedo por él. Ok. Y entonces yo soy el tipo que le dice, mira, ¿qué línea tú tienes floja? Ven, vamos a devuélvete. ¿Te entiendes? O sea, ven. ¿Qué yo tengo que hacer para que te vaya bien el negocio? O sea, yo soy el tipo que oraba para que los negocios vendieran. Porque si vendían, me seguían teniéndome. ¿Te entiendes? O sea, y eso de... Lo que te decía ahorita con relación a la magia. Tú a veces tienes el negocio cerrado que no... Y aparece algo. Una luz. Una luz. Alguien que te mira. Una luz en la oscuridad. O sea, está bien, vamos a hacer esto, pero nada más por este mes. Y tú dices, Dios mío, pero es que no puede estar todo perdido. Si este tipo llega aquí a lo loco y me dice a mí, vamos a tener esto por cinco mil pesos. O sea, yo vendí aquí, o sea, yo vendí un televisor para mantenerme. ¿Te entiendes? O sea, yo comía tuna con galletas de soda, con jugo claro, ¿entiendes? Con los jugos de eso. Ok. Para no darle menciones. Pero, sí, pero yo me tuve que cenar con esas cosas, con huevos, ¿tú entiendes? O sea, porque yo, mi presupuesto era mega limitado. Pero esto es lo que actualmente lo hace ser bello. Esto es lo que realmente te hace ser grande como persona, como profesional. Y también le manda un mensaje a muchas personas que en el día de hoy posiblemente estén iniciando un proyecto y están al punto de poner la reversa. Exacto. Bueno, un célebre autor me dijo que lo primero que tienes que dañar tu vehículo es la reversa. Es que es Garbani Castillo. Daña la reversa. Tengo que ir para un apia, patentizar eso. Sí, patentízela rápido. Claro, claro. Mira, han visto momentos donde yo realmente quiero poner mi reversa durísimo para atrás. Guayano para atrás. Y cuando veo que la tiro, pa, está dañada. No hay forma. Hay que darle palabra. No, pero está muy bueno eso. Yo realmente, como, nosotros somos como locos de ideas fijas en mi familia. Que es que nos enamoramos de un tema y con ese tema, de ese tema vivimos. Pero sí, lo pensé muchas veces porque yo pensaba era en la niña, tú entiendes, o sea, y tú de tener carro, tenerlo sin gasolina y la buscaba a pie. Y entonces iba a una tienda de comida rápida y tú comprar la comida para que ella coma y papi, pero porque yo estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno. Y tú esperando volver para la casa para atrás. ¿Tú entiendes? O sea, ahora la gente te ve que tú te montes en el carro que te dé la gana o que hago los viajes que me dé la gana, gracias a Dios. La gente piensa que yo, que mi papá, mi mamá me pusieron. Mi papá y mi mamá no tienen condiciones para ponerme. O sea, yo no, yo no heredo y no me siento mal por eso. Ellos te dieron lo que realmente te vieron de darte, que fue educación. Y fue perfecto. Y formación. Y fue perfecto. Amén. Y yo estoy feliz con esa parte. Entonces, en el mismo tenor de la educación, Guaroa, vamos a sacar el juguito a este hombre porque hay que hacer el saludo en conocimiento. Real. Guaroa, ¿cuáles vehículos son mejor? ¿O por qué los carros chinos son malos o son buenos? Mira. ¿Te menciono la marca? No, tú puedes decir lo que tú quieras. La Shanghai. Son malas, son buenas. Mira, hoy me entregaron una. Una Unity. Yo probé la Unica. El problema con eso es a dónde la gente la quiere posicionar. En la mente de dónde. ¿Entiendes? Ok. Si tú me dices a mí que tú vas a comparar un Unica, ¿verdad? Te voy a poner en el caso de Unica. Con un Lexus RX, en cuanto a todo, yo te digo que eres injusto porque el Lexus RX tiene 85 años haciéndose, estoy hablando figurativo, y la calidad del auto en cada uno de los detalles ya fue muy probada. Pero la RX cuesta 85, 90 mil dólares y el Chang'an Unica cuesta 53 mil dólares. Es injusta la comparativa. Real. Ahora. ¿Son desechables? Todo es, no, no, no son desechables. Yo he tenido carro chino, yo duré cuatro años con un carro chino y fue una de mis mejores inversiones que he hecho. Bueno, esa guagua la tiene nuestro amigo Guillén. Ok. Al sol de hoy. La tiene con trescientos y pico y mil de kilómetro, el motor no se ha detapado. Ok. Entonces, entonces ahí queda, queda, queda verificado que sale un guagua. Claro, pero hay cosas. No, pues, cuando viene, cuando viene a ver Guaroa no la, no la, no la movía mucho. ¿Tú sabes qué pasa? ¿Tú crees? No, no la movía mucho. Cuando tú entras, cuando tú entras, no, no, yo la devolví, yo la vendí con ciento veinte mil kilómetros. Cuando tú, eh, estas marcas nuevas para nosotros, porque no son nuevas, pero son nuevas para nosotros, eh, hay mercados que no les interesa, que son muy ñoño, con mucha cosa. Entonces, esos mercados te matan una marca fácilmente. La gente dice, no, eh, esas marcas son tan malas que no entran a Estados Unidos. Citroën no está en Estados Unidos, es una excelente marca. Peugeot no está en Estados Unidos, es una maravillosa marca. O sea, hay un mucho producto que no entran porque no les interesa o porque no pueden, por la razón que sea, económicamente. Pero, eh, lo que he estado probando, veo dónde ahorran dinero, porque te lo digo, ahorran aquí, 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 y los digo en mi, lo, todos los digo en mi video de YouTube. Y ellos me contratan para hacer el video. Y yo digo dónde ahorran. O sea, ellos te contratan para que tú le hagas una autocrítica. O sea, ellos me contratan para que yo exponga lo que yo veo. Porque yo le digo... De manera... Yo le digo... De manera sin compromiso, o sea... De manera... Libre. Libre, claro. Guaroa. Te voy a decir una cosa. Yo le digo a la gente, tú, yo puedo probar tu carro, no te voy a cobrar. Pero nadie va a dar una foto de tu carro. Porque tú sabes lo que pasa. Yo subo una foto del carro, se vende entrecarro, y a Guaroa nadie le dice hola. ¿Entiendes? Entonces yo le digo, ok, oye, lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer la prueba de manejo. Yo se lo pongo en la mesa. ¿Tú no quieres pagar? No pagues. Tú me dejas el carro tres días y yo lo voy a manejar. Yo no le voy a meter mucho dinero, yo te lo voy a cuidar. Y en tres días yo te devuelvo el vehículo. Ya yo lo maneje. Cuando alguien me pregunte de tu carro, yo les repondo. Pero yo tengo, a mí se me han roto GoPro, drones. El drone se me cayó en mil los otros días. El drone costó más de dos mil dólares. La GoPro, GoPro de las últimas, once. Se me partió una, no fue la once, se me partió una nueve. El dueño sabe, que tiene pantalla adelante y pantalla atrás. El dueño del carro lo sabe. No, ¿cuánto cuesta una GoPro? Casi quinientos dólares. Con los accesorios, quizá un poquito más. Porque yo compro tu original, porque los otros, tú no lo puedes pegar en un carro a doscientos kilómetros por hora. Se te despega. ¿Entiendes? Tienes que tener la cosa buena. Entonces, dime, ¿ellos saben de eso? ¿Ellos no saben de eso? Entonces, yo les digo, no hay problema. La laptop mía, si ellos saben de equipo, yo tengo una, un M1 con sesenta y cuatro de RAM con tarjeta de video y un Tera. Una Mac dos mil, dos mil veinte. Una máquina, una máquina. Entonces, ¿cuánto cuesta esa máquina que fue acostumizada? Cuatro mil y pico de dólares. Oye. ¿El cliente entiende eso? No. No lo entiende. Entonces, yo le digo, no hay problema, yo no te cobro un centavo. Pero no hay una posición de nada mío y no voy a hablar de lo que tú, ustedes, que lo saben mejor que nadie, lo que se invierte para tener unas redes sociales robustas. Ya lo saben. Que son... Guaroba, pero entonces cuando el patrocinador no te paga, ¿tú hablas mal del video? No, imposible. Fíjate que a mí una vez me llamaron y me dijeron, tú estás en contra. Le digo yo, enséñame un video donde yo diga, tu carro es malo. Ahora, lo que alguien me llama a mí, me dice a mí, Guaroba, ¿este carro es bueno o es malo? Y yo no sé por qué no lo he probado. Ok. Y entonces tú me dices, ¿y entonces qué cómplico? No te lo puedo recomendar porque no lo he probado. Ok. Pero no puedo hablar mal porque entonces sería injusto. Y entonces eso no es ese objetivo. Ok. Si tú pruebas un vehículo, tú recomiendas si es bueno o es malo. Y al final no es que si es bueno o es malo porque el parámetro es demasiado amplio. O sea, un carro puede ser bueno por una cosa, malo por otra cosa, pero yo tengo que estar pendiente el tipo que no tiene un chele. ¿Entiendes? Hay muchas cosas. Porque yo me agarro y me monto. Yo te puedo decir una cosa. Ah, te monto en un mira. Te mandaban un mira en estos días, un mirita 2018, haciendo una prueba de consumo. Y la gente, es una basura de carro. Una basura de carro, tú, tú lo dices porque tú tienes un carro superior. Pero él está cumpliendo una necesidad a un montón de gente, ¿correcto? ¿Entiendes? Entonces no es malo. Yo tengo que, y para mí un carro malo es un carro que dé problema mecánico. No, y que cada vehículo cumple con una necesidad. Y tiene un público en específico. Algunos son ambivalentes, algunos son, tú sabes, tú puedes decir, mire, este carro, pero no hay forma que yo me conecte con él. Por ejemplo, el video mío del Atlas que va a salir en estos días. Yo digo, hay cosas feas y tal, Atlas. Va a salir un video mío. Pero, pero, pero así, así es rajatado. Crudo, crudo. Va a salir un video mío donde yo estoy hablando, por ejemplo, de la Armada, de la Nissan Armada. Y yo digo, pero para yo comprarme una taja o me compro esto 70 veces. Esto no se daña. Ok. Ahora, una pregunta, Guaroa. ¿Se considera Guaroa el máster número uno de los vehículos en República Dominicana? No. Pregunta caliente, mi jefe. No, pero, no, pero te voy a decir una cosa, o sea, yo no me considero eso. Yo lo que sí, gracias a Dios, porque yo no he hecho nada, el que uno, uno propone y él dispone. Lo que sí yo tengo es un acceso a información que no lo tiene nadie. Espérate, ¿cómo así? Espérate, espérate. Esa, esa, esa pregunta yo quiero que tú me la digas, llana, como tú eres. No, es que yo tengo información que no, yo tengo acceso, es que, viejo, yo me siento a hablar con el que hizo el carro. Directamente. O sea, tú me estás diciendo a mí. No, todos los carros, tú me vas a decir a mí. Si es fácilmente un chino, chofán, chochuí, chofú. Yo lo expuse, sí, no, y a los chinos, en China. ¿Chingapur? Yo he ido a China. Mira, en, en, en. Chaki Chen. Claro, de los carros que yo voy a un World Premier. Ingeniero, ¿entiendes? Porque no es todos los carros. Yo no tengo el teléfono, yo tengo el teléfono de muchos diseñadores de muchos carros. Y de muchos ingenieros de carros, por ejemplo. Te llaman, te llaman, Guaro, a un ejemplo. Mira, tenemos, tenemos planeado tirar este diseño en este virus. ¿Qué tú opinas, Guaro? No, imposible, porque yo no soy de, de eso. Pero yo sí, por ejemplo, yo sí le escribo, ellos me responden. Eh, yo, mira. Te voy a poner, saquen unos productos que son para asegurar los retrovisores y la, y la, y la cosa. Yo estaba en Flagstaff, Arizona. Con Honda. Y estoy con lo que hicieron, lo que son los jefes de desarrollo del carro. O sea, los que hacen los carros. Ok. Y yo le digo, viejo, en la generación nueva de Cerebro, va a venir con lo, con un protector para el radar. Y dice, ¿para qué el protector del radar? Y dice, pues, o sea, se lo están robando. Real. Se lo están robando. Pero cuéntate que para ellos, yo soy USA. Ellos no entienden que yo soy también RD. Ok. O VR. Entonces, para ellos, yo soy, ellos no entienden que, nosotros no tenemos incidencia de robo de radares. Y yo, y yo le mandé ese video. Así, yo me grabé con el tipo y se lo mandé a esa, a esa persona. Y le dije, mira, tú querías tu respuesta. Y me dice, gracias, Guaro. Te voy a mandar una botella de vino porque ahora es que yo voy a vender esto. Guaro. Guaro. Y ahí me invito, ¿tú no le has escrito nunca a uno de esos pana, para ver si podemos modificar la carrocería de un Serena William? Mira. Dura esa pregunta, mi jefe. Dura. Dura. Mira, yo creo que Serena William, el motor. Pero uno. No, mira, uno, uno se ríe. Pero yo tengo, ahora, ahora hice muy buen, bonita relación con el diseñador de Volkswagen, el que hizo el ID Boss. Ok. O sea, el ID Boss era como la van hippie de los 70. Y el que hizo la versión eléctrica nueva es un mexicano. Y comenzamos a hacer mucho coro con el mexicano. Y yo enseñé el video. Yo le pregunté, o sea, con relación a eso, yo tengo el teléfono del tipo, yo me puedo comunicar con él y hacer un coro con el tipo y decirle, del Serena, ahorita se ríe y dice, ¿tú sabes qué? Déjame involucrarme. Pero son tipos que viven en Alemania, muy complicados. Bueno, el asunto fue que yo le pregunté al tipo lo que nadie le preguntó. ¿Dónde tú chocaste con el ingeniero? Pásate carro. Así mismo, así mismo. Sí, 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 porque tú estás compartiendo. Y él me dice a mí, el ingeniero querían ponerle un bonete. Y yo necesitaba que el frente fuera flat, igual que la versión anterior. Exacto. Y ahí nos entramos casi a los puños porque ellos querían ponerle un bonete para meterle una... Y yo le dije que le iban a cambiar la silueta y que no, y que no podía hacerse. Y la ubicación del motor atrás, cómo lo ubicábamos, habían cosas que a mí me gustaban y que no me gustaban. Pero el problema mayor fue el frente. Que yo necesitaba ese frente y por eso tiene una inclinación que la versión primera no la tiene. ¿Tú me estás entendiendo, Galvani? Ahí mi mito va... Ya me voy a decir, ¿verdad? Que tú eres duro, de verdad, Guaroba. ¿Vienes picante, mi gente? Sí, ya estamos acabando la entrevista. Vamos a ponerle un poco de... Se la va a aplicar ahora. No, le voy a tirar par de cositas, a ver cómo está el maestro. Acuérdese que es un invitado especial, ¿oyó? Sí, claro, pero por eso tengo que dejarle par de... ¿Por qué es que los civis 16, CRB, los policías andan tanto atrás? Bueno... ¿Qué es lo que pasa? Según lo que yo me enteré, porque no soy de ese mundo, lógico, pero hubo una gran cantidad de jóvenes involucrados en temas ilícitos, tarjetas, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, entonces creaban una cantidad de dinero y su primera meta de demostración social era un civis, porque un buen carro... Los chiperos, los chiperos. ...o una CRB. Entonces se comenzaron a comprar muchos de esos productos y la policía tenía una persecución con relación a eso. Ok, yo vengo con una pregunta que ha causado mucho furor en la República Dominicana. Pero también lo hubo con Infinity FX35, también lo hubo con el Accord en un momento determinado, la Murano, pero sí, es con una cajita que ellos le cogen. Oye, me digo, Guaroa, ¿qué opina Guaroa Ubiñez de los vehículos eléctricos aquí en República Dominicana? Oye, estamos preparados para... ¿De qué se ha visto todo ese aguacero? Toda esa cosa, carro ahogado. ¿Tú te imaginas un carro eléctrico 100% en un charco de aguacero? No me preocupa. ¿El problema? No, no, me preocuparía si está manipulado el banco de batería. O sea, si ese carro en algún momento destaparon el banco de batería, porque el banco de batería tú puedes quitarlo. Hay algunos bancos de batería que son parte estructural del carro, o sea que si tú quitas el banco de batería el carro se dobla, porque es lo que mantiene el carro con la fuerza, ¿verdad? La fuerza es la estructura. A mí no me preocupa eso. Seguro, pero oye, mire este planteamiento. Estamos de frente. De buena primera comenzó a llover. Llegó el charco, el carro prendido, el agua comenzó a darle por arriba del bonete. Tranquilo, todo el mundo está tranquilo. ¿Seguro, barroa? Sí, sí, sí. Jefe mío, mira. Es bobo. Pero los vehículos eléctricos han traído muchos comentarios de la gente. Pero vea que un vehículo eléctrico en un país que se va a la luz. Explícame eso. Igual, todo el mundo tiene celular y lo carga. ¿Entiendes? O sea, mira. Ese no consume tanto el carro. No, no, yo sé. Mira, el tema con los carros eléctricos, yo le digo a la gente, es un tema estructural. Y eso es lo que yo he aprendido con los años y con la charla que yo he recibido. No aquí, fuera de aquí. Estructural, ¿por qué? Porque no todo el mundo está preparado para tener un carro eléctrico. Y lo puede tener, pero está forzando la patineta. O sea, si tú, donde tú vives, como el tipo en la zona colonial, que tiene que tirar una tensión por arriba para poder cargar el carro, estructuralmente tú no vives en un lugar así. Por eso ciudades como Nueva York van a ser las últimas en electrificarse. ¿Por qué? Porque la gente vive, parquea los carros en la calle y no sabe dónde lo va a parquear. Es donde aparezca. Entonces, esas son ciudades que ameritan. El tema de la combustión va a durar mucho más. República Dominicana es uno de los lugares que más cargadores tiene per cápita. O sea, ¿tan gratis verdad que sí ahora? No sé, no sé de verdad. Tiene que comprar tu perrito eléctrico, oíste. Pero, pero, pero... Tenemos que meter esa línea también allá en el negocio. Sí, venimos con parles de Serena, William. Eléctrico. Eléctrico, eléctrico William. Eléctrico William. Eléctrico William. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice Guaroa Huíñez? O sea, que los vehículos eléctricos definitivamente son el futuro. Aquí en la República Dominicana. No, 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 no. Mira, eh... No van, no van, no van a avanzar. Mira, mira, no, sí, sí, van a avanzar. Van a avanzar mucho. Y, 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 y... Todos los fabricantes tienen una división de vehículos eléctricos. Y eso se tiene que colar. Ok. Eh, sí, por supuesto, mucha gente va a poder vivir la experiencia y beneficiarse de la tecnología. Yo estoy de acuerdo. Ahora, cuando la gente me... Yo, la pregunta que tú me hiciste, que si el futuro es como que si es lo único que va a haber. Si eso fue la... Si esa era la pregunta, yo te respondo no. Va a seguir habiendo combustión durante mucho tiempo. Primero, lo... El asunto de la cantidad de combustible que hay, eso no se va a acabar por ahora. Pero en temas regionales, nosotros tampoco estamos preparados para que todo el mundo ande en eléctrico. Si todo el mundo anduviera en eléctrico, el sistema colapsaría. Ok. Lo primero que tú tienes que modificar... Si no hay luz... Exacto. Lo primero que tú tienes que modificar... Pero no por eso se maneja... Y es por sectores. Yo te entiendo. Pero lo primero que tú tienes que modificar es la generación eléctrica. Porque acuérdate que un carro, cuando tú lo conectas, te va... Tú tienes un cargador tipo 2, por ejemplo, que son 7.1, 7.2 kilos. Y cuando tú conectas a ese 7.2 kilos por hora, tú le vas a meter a ese carro 50 kilos de energía. Pero tu transformador fácilmente para mover 50 kilos se toma uno cuánto día en tu casa completa para mover esa cantidad de kilos. Tú se lo estás metiendo de un fundazo al carro. O sea, ¿tú crees que...? Recarga los... Los cables. Los transformadores. No tan preparados. Entonces, por eso es que ahora incluso la superintendencia de energía le está diciendo a la gente cuando tú tengas un carro eléctrico, tienes que sacar un contador para el carro eléctrico para nosotros tener idea de que ahí hay... No, 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 Guaro. Y va a ser así, va a ser así. ¿Y cómo yo lo voy a hacer con un contador, no? Que el vecino se lo saque para yo agarrar y aprovecharlo. O tiene un cable por atrás. Tiene un cable por atrás. Claro, Guaro. Yo quiero con esta pregunta que te la juegue. ¿Cuáles son esos tipos de carros que tú lo ves duro pero al final es un maco? Dime por lo menos uno o dos si tú quieres. Miércoles. Tú lo compras durísimo el carro. Son muy llamativos. Durísimo, pero cuando tú te montas parece un camarón. Pla, 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 pla. Bonito, pero un maco. Y lo inverso. Que sean feos pero son duros de verdad. Que salgan buenos. Que salgan buenos. Si tú quieres comienzas por el inverso, tú sabes, Pau. No, es que... Ahora se la pusiste difícil ahí. Sí, estoy dándole caco. Se la puso difícil ahí. Mira, hubo un carro. Yo te puedo decir. Hubo un carro que yo, para hacer el review, yo gagueé, me tuve que sentar. Te dio brega. Me dio mucha brega. No, yo me imagino que tú dijiste no, espérate. Es verdad. No puedo decir esta mentira. No, espérate. No, es que tú dices... O sea, yo trataba de buscar lo bueno. Y eso me costó mucho trabajo. ¿Podemos decir cuál es el carro? Sí, un MG 360. ¡Miel. Y no era un mal carro. No. Pero había cosas del carro que yo... Yo dije, tengo que soltar porque voy a ser muy, muy lesivo con la marca. Y no había... No se trataba de pago, no se trataba de relación, no había nada. No, ese pagó. Ese momento yo no cobraba. No pagó. Yo sabía. Pero yo me he montado en carro que yo he criticado tan duro una cosa que los dueños me llaman y me dicen, entonces esto no sirve. Y yo le digo, no, eso es una... Crítica constructiva. Y ese quedan fríos porque no esperaban que yo fuera tan... Tan directo. Tan directo. Y yo le digo, tú... Pero eso es lacerado. O sea, Guaroa nunca ha utilizado filtro cuando va a presentar algún vehículo. Sí, claro. Yo estoy filtrado todo el tiempo porque una cosa... Una cosa es para mí porque yo sé cómo la entiendo y otra cosa es cómo la va a entender la gente. Al final yo lo que necesito es que la gente entienda lo que yo quiero decir. De manera sutil. Porque si yo... Si esto, por ejemplo, no está funcionando, yo digo, esto ha dejado de... Dejó de dar la hora hace un momento. Vamos a esperar a ver si lo da antes que termine el video. Pero terminó el video y yo nunca te volví a hablar de eso. Ok, pero... ¿Y qué pasa con la persona que no se identifican con la línea de Guaroa? Por ejemplo, a Guaroa le gusta... Muchísima gente. A Guaroa le gusta el Honda. Pero, por ejemplo, a Lenny le gusta el Toyota. Es que yo no me identifico 100% con ninguna marca. Es el problema que a veces la gente me ve que yo he tirado cuatro videos de un solo carro y es porque tengo un vacío de video. Tengo que salir de los videos. No es que hay favoritismo ni nada de eso. Hay carros que me enamoran. Yo quiero un Taipal de lo nuevo. Yo lo quiero. Es un carro que yo diría yo quiero tener ese carro en un lugar donde yo sepa que no hay tanto tapón. Ok, porque el tema es el tapón. Pero es un carro que a mí me gusta. O sea, cuando yo lo manejé... Otro... Un vehículo que a mí me gustó mucho también. Los Mazda nuevos, loco. El Mazda CX-50. Yo vi esa... Y el Mazda 3. A mí se me iban los ojos. ¿Carro o Jeepeta? Carro. El Mazda 3. Yo manejé un Mazda 3 Sport All-Wheel Drive 2022 con motor 2.5, como con 180, 200 caballos, 220 caballos de fuerza. Una... Pero era hermoso. Era la silueta el carro. O sea, ¿qué carro tan bello? Y no son carros caros. Estoy hablando de carro económico. Otra pregunta. A la hora de Guaroa Uvines comprar un carro... Con Volkswagen me pasó que yo dije, Dian, este interior, no podían hacer algo mejor con este interior, esta porquería de interior. Me pasó eso con Volkswagen. Pero, pero, te da brega. Te da brega elegir un carro para tu uso personal. La inversa fue, la inversa fue con el Atlas. Lo que pasa es que tú sabes que es una biblioteca. Sí, una biblioteca. Con el Atlas. Que yo dije, Dios mío, qué cosa tan fea. Dios mío, qué cosa tan fea. Y cuando... La tuve como cuatro días. Y yo dije, mira, comencé... Te enamoraste. No, comencé a chequear cuánto cuesta el Atlas. Si hay Atlas a usar. A ver qué lo que... O sea, me puso en esa posición porque me conecté con la guagua. Dije, oye, esta guagua está bien. O sea... ¿Serán los Hyundai los mejores carros para hacer taxi? Dígase Indra y Uber. No, lo que pasa es... O los Kia. No, lo que pasa es que eso fue una solución que llegó a un momento determinado. Porque recuérdate que anteriormente era el Corolita 96. Exacto. Y si llegara ahora mismo un Honda, un Toyota o un Chino que tuviera un sistema de gas propano, te garantizo... Que rompe, que rompe los esquemas. Pero, pero... Es que no lo liberan. El Corolita 96 salió del mercado prácticamente y se ven poco, ¿verdad? Se ven poco ya. Se ven poco y siguen manteniendo los precios allá. Increíble. 200 y pico por un carro de... Bueno, ustedes saben del precio de maquillaje. Consejo de Guarua Ubiñez. Atención la persona que va a comprar su primer vehículo. Consejo del experto. ¿Qué le recomienda a Guarua Ubiñez a la hora de comprar tu primer vehículo? Que tiene que manejarlo. Eso es lo primero. O sea, yo entiendo la gente que va a comprar un carro... ¿En la calle te lo dejan manejar? Bueno, si yo no lo manejo no lo compro. Y punto. Si yo no puedo llevar el carro a chequear al taller que yo lo quiero llevar a chequear... Hay un marco, hay un marco. No, no lo compro, no lo compro. Lo siento, lo lamento, qué mal, se fue la venta. Pero si el carro yo no tengo control de lo que tiene, por lo menos de información, porque viejo, a veces no me conocen y yo voy con un amigo mío a chequear el carro. Cuando yo levanto el bonete... Tú sabes... De eso tú sabes más que yo. Tú ves toda esa curva así, matica así. Pero la curva entera desde allá atrás y tú ves todo lo... Esos son pequeños detalles, brother. Pequeñas cositas. Entonces tú le dices... Hermano, ese carro no... Nunca ha chocado. Cero choque. O tú ves... Único dueño. Tú ves el carro clean por toda la... Cuando tú levantas el bonete comienza a ver un óxido donde no podía haber óxido. Entonces tú dices... O sea, esto en un mes cuando yo pise el freno va a tirar una bolsa de aire y para adelante. ¿Tú entiendes? O sea... Es real. Eso es lo que pasa. Entonces ya yo no. Yo tengo que probar los carros y llevarlo a chequear a un lugar donde yo le tenga confianza. Yo gasto dinero en el proceso de verificación del carro. Para yo comprar mi carro yo vi casi 16 carros iguales. Para comprar la... La jipeta anterior vi casi 20 jipetas iguales. Del mismo modelo iguales. Claro, porque cuando tú ves una ese es tu 100%. Pero cuando tú viste 5 cada una un 20%. O sea, cuando va a llegar una que tú vas a decir esta guagua está mejor que todas las otras. No, no. Y compré una guagua con arroz complicado. Y ninguno lo... Ah, no. Y ninguno lo ve y con... Muchachos. Los vendedores te se rebajan, ¿verdad que sí? No, no. Los vendedores no me quieren mucho. Pero no te se rebajan. No te pican que los vuelos... No, que ellos saben que conmigo... Mira, yo he tenido vendedores que somos muy amigos ahora que hubo un caso que yo le devolví 3 vehículos y yo le dije mira, oye lo que vamos a hacer porque no era para mí ni siquiera. Era para un... Para el suegro. Ay, para el suegro. Y yo le dije... Es un compromiso. Claro. Y yo le dije... Y yo le dije mira, oye, busca algo tú. Que yo necesito que tú te ganes la comisión. Yo no voy a pelear a precio. Yo creo que voy a pelear la calidad. Pero búscate algo tú para que te gane ese dinero porque tú te has fajado. Porque lo injusto Dios lo ve. Yo no puedo cruzar la línea de querer ser ah, Mr. Guaroba ¿qué pasa? Primero yo no sé el qué más hacer pero tampoco quiero abusar de la poca información que yo pueda manejar. Entonces, ¿no? Última pregunta y con esto terminamos la entrevista. Demasiado duro. Tienes que llevármelo suave. Demasiado duro. Esta es la pregunta para cerrar con broche de oro. Sí, sí. La última. Guaroba Ubiñe. ¿Qué opinas de lo que se está viviendo actualmente con el tema de los repuestos de los vehículos? Muchas marcas de vehículos, muchos vehículos en el país, 22, 23, 24, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de un impacto, choque, lo que sea, no hay repuesto. Mira, muchas casas son muy irresponsables. ¿Las casas son irresponsables? Hay casas que son irresponsables y yo sé cuáles son. Y hay otras casas que no estaban preparadas para el crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pero la casa es responsable de los repuestos. Claro. Claro. Porque si tú traes un modelo y es nuevo y tú eres representante oficial de la marca, tú tienes que velar porque hayan repuestos. Ahora, tú tampoco le puedes exigir a una marca que tenga repuestos para 200, 300 vehículos. ¿Entiendes? Todos los repuestos para esa cantidad de vehículos es casi injusto. O sea, si te quiebran... Yo te voy a decir una cosa. Aquí hay una casa... ¿Te voy a mencionar la marca? Sí, sí, sí. Aquí, ok. Changán. La gente me ha entrado en contra porque yo digo la bondad de... Pero Changán... ¿Quién trae la Changán? O la... Es de Tropicars pero son... ¿Agencia Bella? Son... Es la familia. Familia de Agencia Bella. Exacto. Entonces, te voy a poner un ejemplo. ¿Changán? ¿Cuántos carros tú crees que hay Changán aquí? ¡Uh! Tira un número. Eh... 200 mil. No, no. No, porque eso... No. Pero vamos... Estamos hablando de carros nuevos porque salieron los otros días. Sí, sí, exacto. Pero vamos a suponer que aquí hayan nuevos que todavía están en garantía plena casi 3 mil unidades y yo sé que son como 6 mil pero vamos a ponerle 3 mil. Ok. Tú tienes... Es difícil que un fabricante tenga 30, 40 carros enteros para poder reemplazar partes. Correcto. No sé si me estoy dando a entender. Lo que pasa es que aquí en Dominicana para que tengan ese dato tenemos una bondad y es que el dominicano choca tanto que en menos de 2 años ya tenemos un vaco de muchísimo carro ahí. Real. Pero a veces no pasa con algunos modelos. ¿Entiendes? ahora, ¿dónde yo me doy cuenta si la casa funciona o si no funciona? En el taller. Definitivamente. Los carros chinos me preguntaron los otros días ¿cuál es que esto opinas? Yo... Los carros chinos la importancia para mí es quién los representa. Entonces yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántos años tienen ellos funcionando? Cinco o cuatro. Pero la otra compañía todos los años del mundo. Nosotros ni nos acordamos. Pero la otra compañía ¿de quién? Onda. Ok. ¿Cuántos años tiene? Tiene toda la vida con sus... con sus maneras de manejarse pero tiene toda la vida. Entonces, al final del día es que tú ve que estén haciendo para resolver el problema. Porque veo muchas que se lavan la mano. Ah, no. Hay que esperar que venga el barco en... Y pasan seis meses. Mentírame. Ningún barco dura seis meses. ¿Tú entiendes? Para traerte tú. Si tú fuiste a dirigente... El barco de allá frena todos los días. ¿Entiendes? Entonces, a donde voy con esto es... Viejo, hasta hay un tiempo. Porque tú puedes entender... Mierkina, se me fue una luz. Pero son baratas las piezas de la Shanghai. Tienen que ser. Muy baratas. Tienen que ser por los volúmenes que manejan ellos. ¿Entiendes? Muy baratas. No te voy a hablar del precio de la Huawei. No, no. Porque hay compañías que manejan mucho volumen de piezas y las piezas son muy caras. Ejemplo, Santo Domingo Motor. Las piezas son extremadamente caras y manejan volumen. Y actualmente también tienen un tema con las piezas. Pero te voy a decir una cosa. Tampoco el gran volumen. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Es un bulto? Mucho bulto hay. Ah, ya, 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 ya. Mucho bulto. Hay un tabú con eso. Sí. Hay un tabú con eso. Sí. Sí, 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 sí. Yo conozco un par que se... Sí, chacho. Que esas... Sí, y no parecen. Y son muy bajo perfil. Y no parecen que mueven la cantidad de unidades. Y tú ves otro haciendo uno bulto y uno para atrás. Sí, sí, sí. Ahora es que la mitad, la mitad, el pleito, el bulto... En la boca. Y también... La ventaja que tienen ellos es que es un concesionario responsable. No, están establecidos. Y tienen esa marca. Pero, eh... Viejo, el tema de la parte aquí, él se va a resolver, pero al paso, no con toda la casa. Sino con la más responsable. Con la más... Y de eso se... Y eso no vamos a dar cuenta. ¿Tú sabes en qué tiempo no vamos a dar cuenta? ¿En qué tiempo? Desde este video, no pasan seis meses. Y tú vas a decir, ya entendí en la entrevista que hizo Guar la cosa que vienen con algunos concesionarios, algunas variaciones que vienen para resolver específicamente el tema de post-venta. Yo no creo que duremos tres meses, pero vamos a ponerle seis porque siempre me gusta. Durísimo. Mi gente, activen la campanita, suscríbanse en el canal, Mica Rosila, cualquier otra pregunta que le quieran hacer al especialista Guaroa, háganla debajo, comenten, jefe mío. Guaroa, para nosotros es un placer tenerte por aquí, mi hermano, este es tu casa. Muchísimas gracias por darnos el placer de nosotros entrevistarte. Y estamos a la hora, mi hermano. Muchachos, el honor es mío de que nos sentáramos aquí a hablar de carro, viejo. Yo dije, vamos a hablar de carro. Yo estaba muy tranquilo. Así que, gracias de todo corazón. Que Dios le bendiga el espacio, que sigan llegando muchas cosas buenas a través de este lugar y de las cosas que ustedes están haciendo y vamos a seguir para adelante. Amén.